3, 2, 3, 4 y 2 Dios de Tujanabú Nos tiraba Aranca Nos notinan Ikea Nos tabibabón Dios de Tujanabú Más tiraba Aranca Nos notinan Ikea Nos tabibabón Comparar con otro pera Nos notinan Ikea Corzón botabón Nos tabibabón Damané mi viejo a visar Un día ven con un cu Más que tanquí También comé piá, comé chance Y papi de forma aquí De cambiar con nosotros en la máquina Pueden representar ciertas organizaciones Y hasta empresarios de Atenean Y nuestra intención de la familia Un visión con desarrollo duradero De más años Pueden seleccionar arriba La vida y calidad de vida de nosotros en la vida De nosotros en la vida Esa es la meta Y lo cual nos queremos Hacer presentar una visión Para nuestra patria Y bajer Para esta visión aquí Más que nuestra visión De Atenean 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 Y a generaciones Y a la idea Nos tradición Y nuestra economía Nos ameira Que el Atenean De 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 Atenean Tirola es donde el mundo, y nosotros era en la conclusión que la misma tradición que nosotros tuvimos como un RAF, para Dorvur, de servicios y productos, nosotros tuvimos un portal en el contexto de una economía moderna, más y más, también en la dirección de un network, de la Internet, para funcionar como estas personas y conectar empresarios con otros de Holanda, con estos negocios con Sudamérica y Caribe, pero también en Sudamérica y Caribe con estos negocios de Holanda, y nuestros trabajos nos apoyan, nos conectan, nos conectan, nos cultura, nos idioma, nos dominan por un grado más grande, y de forma que agrega valor internacionalmente. Pero hoy en día, el país de la compañía no sea tres veces directo. En Holanda se prepara a veces con un país que va más leo, que va más leo, que va a menos 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 leo. Pero en lugar de aquí, en el mundo. Sí, naturalmente, Botín es empresario de la Cotahá, pero ahora, por ejemplo, no estaba en Holanda también, después, comenzamos a conversar con el Minister Van der Oven, para mostrar su disposición para poner su experto en el disponible para nosotros. Y en nuestro programa también, con nuestra visita de diferentes institutos, y también con nuestra visita, por ejemplo, Venedex, con la Federación de Néterlanos Exporteursos. Vamos a mostraros un par de cifras interesantes. Uno está con Holanda, en verdad, exporta ropa, y no está dando a exportar más tanto en el mundo. Pero ahora, uno está dando a exportar más tanto en el mundo, pero ahora, uno está dando a exportar más tanto en Belga, Alemania, Alemania y Europa, más tanto en Alemania como en el país. Para un motivo o otro, Holanda no está exportando de cifras significantes para nuestra dirección, Latinoamérica. Y personas con nuestra propia, con nuestra propia, con la empresa, quizás, en el país, quizás, en la manera de que no nos ayudan a la compadrer a la mercado. No tenemos conexión, por ejemplo, no tenemos dominación el idioma español, por ejemplo, y quizás, en el mundo, solo para nuestra dirección, negocio con Latinoamérica, que está justo algo que nos puede contribuir con él. ¿Qué es lo que está bueno equipar para que sea en Mitakerico, un país de Sudamérica que está más moderno que sea? Sí, no es suficiente. Mitakerico no tiene facilidad tan básica, sin papel de red de comunicación, no tiene ClassFace Network que no está utilizado últimamente, no tiene un RAV que nos sigue desarrollando como había estado aquí, pero no tenemos así. Si tenemos esa dirección, esa dirección, nuestra escuela, nosotros vamos organizarnos de forma una forma. Nos vamos regularizar en el instituto de la universidad. Por ejemplo, tenemos un centro de exportación para el Caribe en el Corso, una casa para el exportación, pero también tenemos que desarrollar el idioma de más. Tenemos que poner el sistema de fabricación, interconectador y negocio más. tanto y así no hay más cosas y el conocimiento como mencionaba este tema. Por ejemplo, cuando dice Nenán, por ejemplo, está conociendo el mundo del exporto. Ya compa arriba un cliente en Brasil, compa arriba un cliente intermedio en Venezuela. Y ese es el conocimiento que nos está queriendo junto con otro instituto, Manet Finindex, otro que nos dice Nenán, por equipar los países que nos tienen una falla aérea. Algo, bien humanizado, nos tiene bastante gente, nos tiene bastante gente que somos muy equipados. Gran mundo. Pero justo en el nivel de la BAU, de manera que el señor Rajonat, su tópico de turismo, justo en el día de la BAU. Sí, claro. En verdad, sí, no sé si uno de ustedes es un labor market scan, que es el siguiente año, que nos proporciona más o menos cuatro mil cupos de trabajo para crear, nos inventarizamos concretamente. Falta más o menos un mil con notas de embanko en la escuela ahora. Y pensé, no está en vez de estar junto con el turismo, con el Human Resources Board, un sistema que se llama Human Resources Information System, que impone toda la evacuación de aquí. También se está trabajando junto con Dinsweck en como, para movilizar. No sé ni nada, para drenar la preparación, para acudir a la evacuación de aquí. No sé, no sé, no sé. No sé, es muy importante. pero nosotros, de turistas, tenemos que mirar la cara de Corzón y Anteanos delante. En vez de mirar a un extranjero, nosotros estamos hablando de una referencia, por lo que tenemos el sloón de la OV. En vez de mirar, es un más criollo, tal vez son algo parecido a la Duxi Corzón. Nosotros no tenemos por una experiencia en el PCI, es aquí donde nos ponemos la libertad de seguridad. Y viniendo a la visión que estamos trabajando aquí, donde nos acondicionan a poner en esta, con desarrollo económico aquí, que nos ponemos en el pueblo en general. Por lo que nos acondicionamos a los países antiguos, con fiat, e-commerce, etc. A mi era un crecimiento, pero todo un poco a chiquito, a goza de jefe. Por eso nos acondicionamos a nuestra economía, nuestras preparaciones, y nos acondicionamos, y nos acondicionamos a producir, y nos acondicionamos a un mes también, con suficiente entrada de un país para no solo, para no también. Pero conjuntamente, nos tenemos una vida mucho más productiva, como pueblo de Casombra. Ahora nos llega, nos tenemos un programa allí, pero mirando, nos pasamos a visitar, hasta la noche, en el primer instante, y en las conversaciones, nos dicen, yo voy a dar una oportunidad para nos intercambiar, con nosotros, aquí en las personas, y incorporar también, nosotros en la Holanda, tenemos un proceso para acabar, y formalizar la revisión aquí, antes de hablar así, nos estáis por bien, aunque esta vacanza estáis, y también hay una sala allí, que tiene una pregunta crítica, que tiene un aporte, sí, constructivo, y me da querer, nos estábamos a hablar así, con las antenas, para hablar con nosotros, para mantener un link de comunicación, nosotros tenemos preguntas específicas, no también, como no puedo contestar, también de empresarios, no cuando están pensando, papay, con nosotros, y me da pensar, si nosotros tenemos una manera, para estructurar, la comunicación, quizás, via antenas, me da querer, nos estábamos a mantener, de entusiastas, y de apoyo, como así, y de salud.